Bueno, vamos a ir al desafío de subir este puente colgante, natural. Lo importante es que vamos a subir a este lugar completamente espectacular, con una luna atrás mío. Y la verdad, vamos a juntar la gorra. Yo no, soy un gato de alturas, un felino de las algas. ¿A dónde me pongo? Ahí. ¿Acá? Ahí. ¿Ya está bien? Yo le diría un poquito más por acá. ¿Al centro? ¿A dónde estoy? Mire por acá. Bien. ¿Acá te parece? ¿Estás bien? Quieto, quieto. Ahora voy a llamar al medio. No fume cuando están sacando fotos. ¿Y no le da vértigo? No. Oh, ¿cómo? Soy gato de las alturas. Oh, ya está espectacular. El salto. No, no lo hago, me asusto. No, me asusto mucho. Tené el dedo apretado. ¿Listo? Uno, dos, tres. No. Dale, dale, dale. Sácame. ¿Listo? Uno, dos, tres. ¿Listo? Ahí va. Uno, dos, tres. Ahí le salió como cincuenta. Mira. A ver, una más. Vamos, ahí. Uno, dos, tres. ¿Listo? Sí. Acá, mirá, pará. No, no, pará, que me va a infartar. No, no, pará. Tengo que agradecer a mi amigo Agustín, que me trajo a este bello lugar lleno de energía. Es un lugar mágico. Disfrutando de Kaviago y de este puente completo. Los invito. Hay que venir acá. Vamos. Bueno. La sesión de fotos estuvo maravillosa. Estamos escalando acá. Magnífico lugar. De nuestra Patagonia. Ahí el lago. Allá anduvimos por el Huacupén. La Leona está por allá abajo. Nosotros estamos disfrutando de este lugar mágico. Y fíjate que la luna llena nos acompaña. Así que ahora a regresar. Y Kaviagoe está por allá. Así que vale la pena. Vale la pena. Muy bonito. Y gracias. Chneera. … … Gracias.